que es a tajo abierto contaminando, contaminando el ambiente, el agua, el suelo. Bueno, estamos justamente en el depósito de desmonte de mineral conocido como Rumi Allana. Aquí han traído todo el desmonte del tajo abierto de la ciudad de Cerro de Pasco, donde tiene el tajo más de 2 kilómetros y una profundidad más de 500, más de 600 metros de profundidad. Entonces todo el material han traído acá a la cabecera de cuenca de este río, que es el río Tingo que va al río Gualiaga hacia la Amazonía. Este depósito de desmontes está generando una alta contaminación porque tiene tóxicos y son aguas ácidas provenientes de este depósito de desmontes. Que es a tajo abierto contaminando, contaminando el ambiente, el agua, el suelo. Había un caso, hay muchos casos de las personas que viven cerca a los relaves, ¿no? A los relaves. Entonces, niños de 12 años le sangra la nariz porque tienen plomo, le sangra hasta los oídos. Ese tipo de minería irresponsable, a tajo abierto. Es una ciudad frígida de característica montañosa, donde se ha ejercido la minería por más de 400 años. En más de 12 estudios científicos, en todos estos estudios se han encontrado elevados niveles del plomo, que sobrepasan los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud, así como también de hasta más de 10 metales, arsénico, cadmio, aluminio, cromo, manganeso, talio, cesio y hierro, entre otros metales que sobrepasan los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud en muestras de sangre y los estándares de referencia alemanes en muestras de cabello. Los depósitos que están acá también están en el otro lado, en la cabecera que va de la cuenca del río Mantaro. Ahí está la desmontera Excelsior, que también era así un cerro, donde está haciendo la remediación a activos mineros, pero como vemos, han contaminado una laguna grande llamado Quilacoche. Ahí han hecho los depósitos de relaves en esta laguna. Y está completamente contaminada y está afectando a toda la población que está ubicada en la zona baja, Quilacoche, Sacrafamilia y va hacia la cuenca o al lago Chinchaycoche. Tenemos los ríos que nacen aquí, como el río Ragra, el río San Juan, contaminado, cuyas aguas que salen desde las operaciones de la empresa minera trascienden por el río Ragra, río San Juan, hasta inmenso lago Chinchaycoche, que corresponde a Pasco y Junín, y con partículas de diversos metales pesados y que afectan considerablemente a muchas comunidades a las diversas actividades que realizan las actividades pecuarias y agrícolas. Así como también tenemos la contaminación de los suelos urbanos, los suelos de las comunidades, que son suelos pecuarios o agrícolas, que también están afectados. Lo primero que pedimos es que exista un sistema de fiscalización ambiental de parte de la autoridad, porque no se puede permitir esto en cabecera de un río, para asegurar el agua para la producción de la ganadería en esta cuenca. Porque esta cuenca, antes de que exista esto, había buena cantidad de producción de leche en esta quebrada. Las autoridades nacionales y mundiales deben preocuparse más en el agua, no en la cuestión del agua. Sin agua no hay vida, y el agua no vamos a... Nadie puede fabricar agua, nadie puede remediar la cuestión del agua. ¡Felicidades en especial! ¡Gracias!